Estados Unidos está viviendo un momento bastante oscuro. Después de la muerte de George Floyd, un afroamericano asesinado a manos de un policía, comenzó una escalada de violencia que dejó al desnudo una grieta social muy fuerte. En medio de todo esto, el grupo de hackers y activistas Anonymous, después de años de ausencia, regresó a la escena mundial justo en medio de este conflicto. Aparecieron en las redes con un video donde denunciaban que iban a acabar con esta oscuridad y con la corrupción policial, develando información muy sensible. Y de esto vamos a hablar hoy, vamos a hablar de Anonymous, de su aparición, y nos haremos tres preguntas incómodas sobre este tema que ha sido tendencia en todo el continente. Pero antes quiero invitarte a que si el video te gusta, si te interesa esta temática, le des al like y te suscribas. Subimos videos cada semana, cada vez con mayor frecuencia, así que sos bienvenido a formar parte de la comunidad. Por el amor de Dios, año 2020, pandemia mundial, supuestos ovnis, supuestos universos paralelos y ahora supuestas revelaciones de hackers. ¿Hay algo que le falte a este año? Seré honesto con ustedes y creo que si hay algo que este año nos está dejando como revelación o como enseñanza es que todos olvidamos muy rápido y somos bastante distraídos. Y ahora te lo voy a fundamentar, pero empecemos por el comienzo. ¿Quién es Anonymous? Anonymous es un grupo de hackers que justamente suena anónimo. Se sabe poco y nada sobre ellos. No si conoce su estructura, si tienen líderes, quiénes son los integrantes, dónde viven, nada, absolutamente nada de ellos. Simplemente que son anónimos y que pelean por causas que ellos consideran justas. Su misión es revelar datos e información ultra secreta que daña a la sociedad. Vamos a hacer un breve repaso sobre sus ataques más conocidos o significativos. En el año 2008 hackearon impresoras, teléfonos y páginas web de una secta conocida como la Iglesia de la Cienciología, conocida por tener a Tom Cruise como uno de sus miembros más prominentes. Le declararon literalmente la guerra a esta Iglesia que tenía prácticas bastante oscuras y para la mayoría de la sociedad absurdas. Ese fue el inicio y cómo aparecieron ante la escena mundial. Sin embargo, hubo otros ataques igual o más importantes que este. Tiempo después hackearon y atacaron a la Iglesia Baptista en Estados Unidos, por supuestamente tener mensajes sumamente homofóbicos. Años después hackearon Wall Street. Tiraron abajo la cuenta de esta persona en un reclamo por una distribución de la riqueza del dinero mucho más equitativa. Se dice o se sabe que el 99% de la riqueza del mundo la tiene el 1% de la población. Entonces, ellos comenzaron a atacar esto. Hubo otros ataques más, pero su última aparición pública fue en el año 2016, justo antes de que el nuevo presidente de Estados Unidos, en ese momento, Donald Trump, sea electo. A partir de ese momento, silencio. Desaparecieron cuatro años y volvieron a aparecer, como dije en la intro, estos últimos días a raíz de lo ocurrido en Estados Unidos con George Floyd y su asesinato a manos de un policía. Observemos un poquito el video de anónimo. Esta nueva aparición claramente habla de una denuncia de un ataque a la estructura policial de Estados Unidos, que según ellos y muchísimos analistas está llena de segregación racial. Sin embargo, a raíz de este video apareció una cuenta en Twitter de Anonymous anunciando un montón de revelaciones y de nueva información. Y acá es donde las aguas se ensucian y se vuelven un poquito más turbias. Así que vamos a la segunda pregunta incómoda del día. Bien, como les dije, si ven el video de Anonymous, ellos están en contra de la policía, de la estructura policial que discrimina, que segrega racialmente en Estados Unidos, y ellos atacan directamente a ese sistema. En esta aparición atacaron a los servidores de la policía de Minneapolis, estado, ciudad donde fue asesinado George Floyd. Hicieron algo similar en Chicago con las radios de los policías. Es decir, sus acciones tienen que ver con lo que dicen en el video que harán. Desenterrarán lo que la policía hizo de manera oculta. Atacarán a ese sistema, a la violencia y corrupción del sistema policial y de justicia de los Estados Unidos. En el video que ellos subieron no hablan de Donald Trump, no hablan del Vaticano, no hablan de absolutamente nada que fue circulando después. Todo eso que fuiste escuchando no tiene que ver directamente con Anonymous, sino con una cuenta de Twitter que clama, que reclama ser de Anonymous. Y muchísimos youtubers y muchísimos influencers hicieron contenido a raíz de estas nuevas revelaciones. Y acá es donde creo que tenemos el deber como comunicadores de informar correctamente, de chequear la fuente. Y no te estoy hablando de investigar quiénes son los hackers, tocar la puerta de la casa y preguntarles qué están haciendo, sino simplemente googlear. Algo tan sencillo como escribir en Google. Porque con tan solo investigar un poquito vas a poder obtener la respuesta a la tercera pregunta incómoda. Este es el punto del video, la gente olvida rápido. Como te decía, en Twitter empezó a circular toda esta información que Anonymous estaba destapando. Voy a enumerarlas rápidamente. Exposición de sacerdotes, pederastas en el Vaticano, causa de abuso de menores a Donald Trump, que a Lady Di la mató la corona británica, no fue un accidente y que a Michael Jackson también lo asesinaron. Todas estas nuevas revelaciones que supuestamente hizo la cuenta de Anonymous en Twitter generaron una ola, una revuelta, una escalada de contenido terrible. La gente totalmente conmocionada por estas supuestas revelaciones. ¿Y por qué digo supuestas? Porque como te decía, si investigas solamente un poco, te vas a dar cuenta que esa información no es nueva. No es nueva. Esa información no es de ayer, no es de hace unos meses, lleva años circulando en internet. Las denuncias a Donald Trump se hicieron y proscribieron en el año 2016, justo antes de las elecciones de Estados Unidos. Fue un tema de público conocimiento. Googlealo y vas a ver el nombre de las chicas que lo denunciaron o los seudónimos que adoptaron y vas a ver cómo la causa no llegó a juicio. El tema de la iglesia, las supuestas revelaciones de sacerdotes pederastas también son temas de público conocimiento. No hay un nombre nuevo, no hay alguna olla destapada que no estaba antes. Son historias ya contadas y conocidas, no por eso menos importantes. Son importantes y deben tener el valor adecuado, pero no son revelaciones de Anonymous de última hora. La teoría de que a la princesa Diana la asesinaron prácticamente surgió en el mismo momento que Lady Di murió. Esta teoría está en internet circulando desde hace años, décadas. Al igual que la llamada que se filtró de Michael Jackson no es nuevo, ya estaba en internet antes. ¿Cómo puede ser entonces que se revolucionaron todos los creadores de contenido de influencers e inclusive la misma audiencia por cosas que ya están hace mucho tiempo en línea? Vuelvo a lo que te dije antes, creo que olvidamos demasiado rápido. Y eso es lo que no entiendo. ¿Cómo puede ser que internet, la máxima expresión de información instantánea, nueva y actual, esté convulsionada por revelaciones que tienen 5, 10, 20 años? La única explicación que encuentro es justamente esta, que todo el tiempo corremos detrás de la novedad, del exitismo y de hablar de un tema y de repente todos hablamos de esto y en una semana ya nos olvidamos. Pero en ese momento se vuelve tan crítico que no buscamos, simplemente queremos consumir más de lo mismo, más de lo mismo y no vamos a la fuente, no rastreamos, no investigamos, no salimos un poquito de lo que las inteligencias artificiales y algoritmos nos están mostrando. Gente, el mundo está viviendo un momento muy delicado. Este año es bisagra, se ve a leguas que va a ser un periodo que marque la historia. En medio del caos, ¿por qué no somos agentes de espacio? En medio de la oscuridad, ¿por qué no tratamos de traer un poco de luz? No compartas cosas falsas, no te subas a la ola tan rápido. Pará un poquito, pensá, analizá. Esto es todo. Paz.